Marina Lanzarote lo vuelve a hacer, esta vez acoge un espectáculo de magia profesional, totalmente gratuito y para toda la familia, de grandes ilusiones, bajo la dirección del gran mago Artén. Una magia cercana, actual y atractiva, de la mano del Centro Comercial Marina Lanzarote, este viernes 5 de agosto en la Plaza de las Cruces a las 7 y media de la tarde. En el escenario, un espectáculo asombroso y elegante, que tuvo mucho éxito en su presentación en el Teatro de San Bartolomé, y que seguro hará sentir al público especial, bajo la sorpresa y la diversión. Gracias.